¡Tiro vencible! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Para echa la cabeza! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Presenta! ¡Suba mis veces! ¡Hueviando! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo van? ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Madafaka! Eso cantó un niño para ganarse un premio en la mañana. ¡Sí! ¡Ya se están perdidos los valores! ¡Un peladito! El payasito dice... ¡Un viejito! ¡Y el man llevaba como... ¡Jingle Bell! ¡Jingle Bell! ¡Jingle Madafaka! ¡Sí, loco! ¡No va a llegar muy lejos si no deja el vicio coca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Belén! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Está teniendo las cualidades, papi! ¡Gente! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos al capítulo 95 de Hueviando! ¡El navideño! ¡Porque el próximo va a ser de fin de año! ¡Fin de año! ¡Gente! ¡Bienvenidos a este capítulo muy especial! ¡Con un invitado muy especial! ¿Cómo están, amigos? ¡Buenas, buenas! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, amigos! ¡Tengo Villancico! ¡Villancico del JC7! ¡Villancico del JC7! ¿Por qué los niños están cantando vergas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! Para que se la aprenda, hermano! ¡No, tiene copyright! ¡Canta, hermano! ¿Cómo sabes? En el capítulo de Belén yo puse todas las versiones de Manico a salir ¡Hola! ¡Mira! ¡Canciones de apenas! ¡De mano a los hijos de puta! ¡No, no! ¡Ese hijo de puta que solo graba con el teléfono y sube a YouTube! ¡Yo les dije! ¡Yo les dije! ¡Es cierto! ¡Yo les dije! ¡Y se burlaron ustedes y yo! ¡Y se burlaron! ¡Yo dije, amigos! ¡Les juro que dos días antes saco! ¡Ja, ja, ja! ¡Les juro que dos días antes saco! ¡Y dos días antes salió tu canción, amigos! ¡Dos días! ¡Así al apuro! ¡No fue uno, fueron dos, fueron más! ¡Así dice! ¡Claro! ¡Para que quieras seguir entendiendo la novela de Jonathan y su vida! ¡Ya está la canción y ya cuenta! ¿Qué etapa de tu vida cuenta? ¡Esta! ¡El que llegó a Navidad y no tiene novia! ¡Ya, ese es! ¡Fin de año la misma vez! ¡Este año le voy a meter ganas! ¡El siguiente año va a ser mi prime! ¡El Día de Reyes! ¡Se viene canción de Día de Reyes, muchachos! ¡No, amigos! ¡Es una canción muy bonita! ¡Me gustó porque es K. Harris! ¡No es lo normal! ¡Eh, bonito! ¡Esta Navidad! ¡No, no! ¡Esta Navidad! ¡Realista! ¡Esta Navidad no cule! ¡No metí el huevo en la vagina! ¡Una Navidad más realista para ti! ¡Exacto, exacto! ¡Escúchala con su familia! ¡Pero el otro año sí voy a culear! ¡Sí! ¡Este año culeó más que el anterior! ¡Así, así! ¡Así que si estás en tu cena navideña o tienes una fin de año! ¡Pongan la canción de Jonathan! ¡En la novena ahí con la tía, ya sabes! ¡Ponganle a tu tía! ¡Exacto! ¡Ponganle a tu tía sin que sepa de qué es la canción! ¡Que se aprende al sobrino para que participe en los concursos! ¡Esta tía esta lanzó recién Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tome! ¡Para compañía de Jesús! ¡Cruz, cruz, cruz! ¡De Jesús! ¡Una cruz! ¡Es de cruz! ¡Es de Dios! ¡Es más! ¡Póngala! ¡De reto, de reto! ¡Si es que pueden! ¡Suban una foto en el perfil de alguna tía de ustedes! ¡Y con la canción de Jonathan Cruz! ¡Llegó Navidad! ¡Sí! ¡Y nos etiquetan! ¡Llegó Navidad! ¡Y nos etiquetan! ¡Y vamos a repostear esas fotos! ¡Las fotos de tías con la canción de Jonathan Cruz! ¡En caso de que estén reunidos! ¡En caso de que estén reunidos! ¡Pongan la canción de Jonathan Cruz! ¡Llegó Navidad! ¡Tus tías sí se toman fotos con el árbol! ¡Claro! ¡Ya no he visto! ¡Ya me alejé de ver ese cringe! ¡Pero así, mira! ¡Hacia al lado del árbol! ¡Pero es tiesa, loco! ¡Es tiesa! ¡Más tiesa que el árbol! ¡Más tiesa que el árbol, maricón! ¡Y se vienen todas esas matracaladas de fotos entre Navidad y Años Nuevos, loco! ¡Tome esa foto con el sobrino, loco! ¡Eso, eso! ¿Sabes qué me cabrean a mí? ¡Que comienzan las tías a morbosearte, loco! ¡El tío, el sobrino está guapo! ¡Venga, mi hijo! ¡Venga, mi hijo! ¡Una foto con el sobrino que está guapo! ¡Y la teta así, mira! ¡Que ha crecido! ¡Y te restregan la teta! ¡Y te restregan la teta! ¡Y te restregan la teta! ¡He visto! ¡He visto familias! ¡La mía también tiene eso! ¡Pero no la hacen muy intenso! ¿Tu familia es navideña o no? ¡Sí, sí! ¿Qué hacen? ¿Tienen fotos navideñas? ¡Sí! ¿Puedes darnosla? ¡Sí! ¿Aquí puede estar? Siempre coincide, pero no hace a ese nivel. No es tan intensa. Siempre coinciden. Tú eres el único caribera que no sabe que tu mamá le pone color rojo a la ropa. ¡Te culo, te culo! De ahí llegan, se reúnen todos y hacen navidad y también fin de año. ¡Oh! ¿Tú? No, mi familia es más de fin de año. Navidad no. ¿Qué hacen navidad? Navidad, pues... O sea, me dices que en tu casa no hay árbol y regalos en la mañana. Eh, no. No, 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 no. Para mí eso era muy película. Yo me reía. Y hasta que casa otra me dijo, eso sí pasa, Nexat. ¿En qué casas? No, a ver, ya siendo muy honestos y suena en la verga, pero o es de muy ricos o es de muy pobres. O es de familia con amor o de familia sin amor. A mí me suena que tú ves el regalo en el árbol, en la familia también muy pobre. O no ves árbol y haces muy pobre. Se lo ves la puna de regalos. Es una delgada línea. Yo creo... A ver, ¿tú te levantabas a ver regalos de Navidad? Jamás. Antes, ahora ya no. Yo me levantaba a ver pie. Ahora yo me levanto a poner. Yo nunca me levanté en la mañana con pijama de Navidad al arbolito. Yo no tenía pijama normal. Yo no tenía pijama normal. Yo no tenía pijama de Navidad. Yo ni siquiera era pijama. Pijama. ¿Qué es eso? Pijama. El pantalones de roja y el... Las negas verdes. La camisa de Coca-Cola. La que daba lucio que era roja. La que daba lucio. La que daba lucio. Pero, por ejemplo, yo nunca hice esa verga. Yo nunca me levanté a... Yo creo que nadie. Yo no recuerdo... Mis regalos de Navidad eran el mío secreto. En el colegio. Ah, no. Yo, ¿sabes qué? Yo era peladito, sí. Los regalos de Coca-Cola que compraba. Ya. Los metía yo mismo. Ah, yo también hice esa. Yo también hice esa. Yo también hice esa. Yo también hice esa. O sea, por lo general, tu regalo... Pero eso pasó antes de que se queme la casa o después de que se queme la casa. Antes o después de que se queme la casa. No. Ya no sé de dónde. Es que tú no sabes. Ah, ya. ¿Alguna vez fuiste el niño, Marro? No, o sea, lo que digo, señor, está bien. Yo también creo. Porque, como te digo, el regalo... Tu hiciste de poner tu regalo. Es que el regalo ya no se compraba antes. Claro, la ropa. Y la ropa. Mi mamá nos sorprendía. Oye, para mí siempre fue muy pobre, loco. Para mí siempre fue muy de pobres que tu regalo sea ropa. Y ropa, sí. Porque ropa tienes que darme, maldito miserable. O sea, soy tu hijo. Tienes que darme ropa. Regalo, comida. Vamos a comer un pollo. Era la parada de ropa. La parada de ropa. Y yo, chucha, tienes que comprarme ropa si o si. No, no. Vamos a comprar ropa. El regalo para Nexar. Tres boxers, dos medias. Y la camiseta del colegio. Y la camiseta del colegio. Y la camiseta del colegio. Sin sello. Porque se le dañó. Tiene que cambiar. Oye, pero por lo general eso es a las familias que son grandes. Por ejemplo. Pobres mariconos. Ful hijos, ful hijos. Aquí somos tres hijos, papi. Perdóname. Mariconos. Yo he visto que tienen cinco hijos y a los cinco les dan carro con todo el remoto. Sí, sí, sí. Bueno, ese también regalo también creo que humilde. Carro control remoto. Pero del malo. El que solo va adelante y atrás. ¿Cuál es el regalo más humilde que han tenido? Control está con un cable al carro. Ah, sí. Ese, ese, ese. Oye, que te regalen carro control remoto con cable. Eso sí es humilde. Eso sí es humilde. Ese niño va a ser... El que tiene que seguir al carro para irse. Pero ¿cuál es el regalo más humilde que recibir? Unidireccional. El más humilde. Chucho, un balón de avergalo. Me agarraron un balón de fútbol. Era de boli de balón. Eso es mi casa, que son durísimos. Porque mi papá se lo había encontrado. Mi papá se lo había encontrado. En mi casa dicen que es bueno. Sí, pero para el boli. Para el boli. Pero a mí me dieron esa aguada. Y yo el primer día que fui a jugar era aquí, loco. Sí, sí. O sea, era muy, muy de improvisado el regalo. Mi regalo. No había regalo, pero una semana antes mi mamá me compraba una parada de ropa. O sea, era como que te compro la ropa, ese es tu regalo y ya. Y esto corre como regalo y el almuerzo y te voy a invitar el almuerzo. Y el cuarto de pollo para almuerzo. Ese lo invito yo. Tranquilo, mi hijo. Bueno, gracias. Tranquilo, mi hijo. Yo invito el almuerzo. A mí también me daban unos carritos así de... No, pero sin el cable. Pero eran chiquitos. Había unos Hot Wheels baratos. No eran ni Hot Wheels. Eran unos que te veían así. Que eran como 50 y del mismo modelo, solo cambiaban el color. A mí me daban una volqueta. ¡Eh, también yo, maricón! Se hizo verga. Se hizo verga también. Se me hizo verga. Porque o no se abre bien o tú la quieres empujar con esa huella. O le pones peso y el peso te hunde el plástico de verga. Yo tengo un recuerdo que me compraron la volqueta y mi mamá me... O sea, yo la saqué a jugar y la traje llena de arena. Y me putearon, me sacaron la pute. ¿Por qué tiene arena? Está sucio, mira. Es volqueta. Es volqueta, pues, mami. Te lleva la volqueta. Sí, sí, sí. Yo no recuerdo un regalo tan hecho. Yo recuerdo que a mi mamá le dieron un regalo hecho verga en Navidad. En Amigos Secretos. Ella juega con el grupo de trabajo y a mi mamá le toca, digamos, el jefe. Ya. Mi mamá se esforzó. La base era como de 10 dólares. Es que el jefe tienes que esforzarte. Mi mamá le compró unas huevajotas bien bonitas. La mamá, chucha, dijo. Pero mi mamá tiene una suerte. Porque a la mamá... Primero, la persona que le tocaba, que le tenía que regalar a mi mamá, no había comprado. Y dijo, ay, es hoy día la entrega de regalos. Y mi mamá queda viendo eso y dice, Dios, te pido algo. Que no me tenga ella. Que no me tenga ella. Lo entiendo. Y a las 5 de la tarde le entrega el regalo. Pero ella a 3 de la tarde se entera. Ah, ya era hoy día. Y dice, ay, a ver qué compro. A ver qué compro. Cuánto era la base? Cuatro. Pero con tollo funda, ¿no? Chucha madre. Le regalaron media libra de pollo. No. ¿Media libra de pollo? Es como en esa. Dicenme, por favor, que no me tiene malo. A ver, de malo. Que estuvo decente. Sí, sí, sí. Estuvo decente. Pero a mi mamá le dieron... Mi mamá abre y le dieron media libra de pollo. Me fui loco. Me fui pensando en el fútbol de mañana. Me fui así de lado. ¿Cómo es fútbol navideño? No, pero sí, le dieron... Ese creo que ha sido el peor regalo. ¿Cuál fue el mejor regalo que te dieron? Navidad. Esta Navidad. Esta Navidad. La vida. La vida. La vida. La vida que no pedí. Me dieron dos buenos regalos a mí. ¿Qué te dieron? En los juegos y en los dos me dieron regalazos. ¿Qué? El primero... No, no, pero digo padres. Ah, padres. No. A ver. A ver, en la infancia. A mí... Mi pequeño angelito. Padre siempre fue ropa. A mí una vez me regalaron una batería. Hicé regalazos, chucho. Hicé regalazos, chucho. Hicé regalazos. Hicé regalazos. Hicé regalazos. No lo suelo valorar. ¿Qué? Un padre. Unos trenes. Unos trenes. Unos trenes. Unos trenes. Ah, sí, sí, también. ¿Ves eso? ¿Qué armas? ¿Qué armas? ¿Tuviste esa huevada, maricón? Yo también tuve. Pero era un niño de ocho, siete años. Que lo llevó al patio. Pero si era grande la pista. Unos vagones como arco, porque yo jugaba fútbol. Pero si era larga la pista o era solo... Era larga. Tu hermano iba armando los rieles. Toda la mesa. Que si hubiese tenido una mesa y que le meten montañas. Sí, son regalos de niños blancos. Sí. Y tú ese. Y también tuve una pelota de la Liga Española. Te regaló tu papá. Mi hermano. Ya. Y tú a llevarla a jugar en el cemento. A rayarse. Exactamente. Yo que me acuerde, el mejor regalo que me dio mi papá en Navidad, si no me equivoco, fue el Play 2. O Play 2, ¿no fue? El 2. El 2. No sé. A ver el 13. Tenía 20. Tenía 20 años. Y fue rogarle. Y fue regalo mutuo. O sea, es para los 13. Y Marlon, yo lo quiero. Marlon, Jordan y Michael. Play 2. Play 2 para todos. Y ahí lo veías a mi papi pagando cabrero. Así. ¿Con qué juego vino? Con el SmackDown. SmackDown 2010. Tome, ahí estáis. Chuchiva. Navidad para los tres. ¿Y quién cumplió el primer año? Jordan. Jordan cumpleaños también. Ahí está, se cumplió. Y Michael cumpleaños también. La semana me escondieron. ¿Por qué? Por notas. A ver, examen. Es una verga así. A la semana fue entregada. Yo siempre quise que me regalen un balón de fútbol profesional. A mí sí me regalaron. Nunca. Yo no he pateado. Yo nunca he pateado uno profesional. Profesional, profesional. Ya pateamos en el Pate de SolarBet. 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 Ni tocamos. Ah, es cierto que no tocamos el balón. Pero lo vimos. No pateamos, dice. Pero lo vimos. Sí, sí, también pateamos los penaltitos. Sí, sí, lo pateamos normal. Espero que pasen sus mejores navidades. Que tengan unas lindas fiestas. Muchas, muchas buenas vibras. Y chucha, valoren lo que chucha sea que les dé. Sí, sí. Porque sus papás se esfuerzan. Créanme. Ya cuando creces te das cuenta que tu papá no te quiere comprar. Yo este año jugué a Amigos Secreto. Y me cuesta comprar regalos. Y es como que verga. Ahora me pongo a pensar. Tener cinco hijos. Y aparte de darles comida a todos. Imagínate tú en esta cena. Te tocaba pagar la comida. Los regalos para todos. No, te da la verga. Y llevarlos y traerlos a todos. Ah, ya entiendo el pollo. Ahora entiendo por qué me dan pollo. Ya entiendo el pollo y la ropa. Sí, maricon. ¿Qué tal estuvo tu amigo secreto? Mi amigo secreto. Bien, bien. O sea, el que me tocó a mí o el que yo. El que recibiste. Bien, bien. El verga que publicó el día que tocaba el sorteo. Alguien vende regalos de 20 dólares. Alguien tiene ideas. Sí, papi. Una racima de verde me decían. Tú no quieres que te toque. No, sí. O sea, obviamente. Obviamente si te sacaba de onda él. Chucha. Hoy será esta huevada. Voy a comprar hoy. Yo le dije a Paul. Paul, cuando yo vi que este mano venía y que no estaba, yo dije. Verga, Paul, dime que no me tiene Marlo, por favor. Dime. Dime por Dios que no me tiene Marroquín. A ver. ¿Cuáles personas fueron las que tú decías? Dijiste no quiero que me toque. Marroquín. Marroquín. ¿Quién más? Solo él. Marroquín y en parte Julián, porque desde el primer. O sea, un amigo de nosotros. Es el típico que desde el primero dice. Pero 20 dólares. Faltísimo. Sí. Yo decía. Yo decía o Marroquín o Julián o. Yo de ahí cualquiera, en serio. O Kelvin. Kelvin. Ah, está ahí. Kelvin se esforzó. Sí, Kelvin gastó. Y Kelvin le hizo bien. Y buen regalo. Me gustó. Me gustó el regalo de Kevin. ¿Ah? Sí, está chato. Sí, sí, tú. Me gustó. A mí me re encantó. Me regaló la de. ¿Sabes que cuando yo abro la camisa del Chelsea? Yo digo. Es la de Moy. Porque no me gusta la de Moy en el Chelsea. ¿No te gusta? La de Moy. Si me regalas la de Moy de Brighton, tal vez. Ya. No te gusta el Moy del Chelsea. Es Moy del Chelsea, no. Pero me gusta Joao Félix. No es Joao Félix del Chelsea. Pero si Joao Félix. Ah, ok. Es guapo. Se recuperó. Y doy la vuelta así. Y digo. Ah, carajo. Se salvó. Y yo cuando abrí mi regalo así dije como que. Bueno. Tembla que sea. ¿Cuál tienes? Esa ya dale. Félix. Feliz. Esa. Feliz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Quiero aclarar. Quiero aclarar que la camiseta le iba a comprar una de Barcelona de 1999. Maricón. Maricón. No me digas eso. Pero. No me digas eso. Pero se acabó. Pero se acabó. Pero nunca se avisa el regalo mejor que ibas a dar cuando ya das uno que no era que ibas a dar. Pero. Te voy a dar un carro. Pero no. Te voy a dar un carro a ti. Era muy alta. Gracias Maricón. Bueno. Básicamente con esa siempre hemos dicho. Si queremos una camiseta. Que sea esa. Siempre hemos hablado de esa camiseta de ahí. Aquí es dos colores. Linda. Con cuello. Con cuello. Linda. Linda. Pero gracias amigo. Para mi era regalazo. Pero bueno gente linda. Vamos con el tema de hoy. Es el tema de hoy. El tema de hoy es. Algo de lo que hemos hablado mucho en nuestros videos. Ya. Lo que nos ha dado de comer estos días. Lo que nos ha dado de comer este año. Este año. Los espantaviejas. Qué tan espantaviejas somos. Qué tan consumidos estos personajes. Tres personajes por decirlo así. Claro. Hablamos de los cristianos. Espantaviejas cristianos. Que yo sí fui. Que tú sí fui. También fui. Los aesthetics. Los aesthetics. Aesthetics. Que soy. Que estoy empezando a hacer. Y el último que es muy otaku. Muy otaku. Muy cringe. ¿Quién creen que es cada uno? Yo voy más por el primero. Tú eres más cristiano. El cristiano. El cristiano. El moralista. Tienes pinta de líder. Espantavieja moralista. Espantavieja moralista sería yo. Sí, sí, sí. Tú. Yo tengo los. La foto de Kevlex. El otro es espantavieja de moda. Yo tengo los tres. Pero eres más de la mitad. Yo soy del. Ah, claro. Eres más estético. Y yo creo que más el otaku diría yo. Es que el otro es de modas. Modas absurdas. Sí. Raro. De introvertido. Introvertido. Y no sé. Sí, soy ese. El del medio es más de modas actuales. Que es como que no las entiendes. Y el otro es el moralista. ¿De cuál quieren empezar? Cristianos. Cristianos. ¿Qué dice tu iglesia de eso? No sé, maricón. No sé. No sé todavía. ¿Sabes que recién un mami me preguntó por ti? Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no quiero? Por favor. Alto. Ah, por eso no. Yo digo, no, no va. ¿Por qué? No, no le cae bien. No, pero sí, sí le dejaban hacer videos. Digo. ¿Qué? A mí me dijeron que no te dejaban hacer videos en iglesia. Sí. Ni verga. Yo dije, no, es que se nos hagan por todo. Y no, pero es que la iglesia está muy bien ahorita. Dice, deberían volver. Qué chévere. Sí, ya voy. Chévere. Algo que yo cacho, bueno, libre de que como ustedes estaban inmersos en ese mundo. A nosotros, no sé, o sea, siento que es una información tan común que la tienes ahí. ¿Me entiendes? Que conoces o por lo menos rozaste por ahí. Y ya con eso dices voy a decir de esto y vamos a bromear de esto. Es que mira, llegó un punto cuando yo fui tan. O sea, por suerte no pude ser espantavieja porque tenía novia. Oye, pero sí me pasó un montón y mis amigas me cuentan que se me insinuaron. Ya. Ellas. Y yo les decía. Sí. Y que yo les decía y que me decían. Oye, pilas para que te tocas hoy día. Y yo ya, vente. Y las recibía en celula yo. Ah, ya te cansé. Pues vienes. O sea, sí me cuentan que me dijeron como que. Oye, en exaparece que hemos ido con una amiga de tu casa. Yo sí, vente. Tenemos una reunión entre panas. Y la verdad es que era chupa. Y llegaban a la cena. Y yo. Bienvenidas, chicas. Tomen asiento. Vamos a hablar de Pablo 512. Oye, pero dejando el chiste. O sea, obviamente no es chiste, ¿no? Diosito, te amo mucho. Tú sabes muy bien. I love you so much. A Paúl me lo llevé a un evento de iglesia. Sí. ¿En serio? Al más ateo. Al más ateo. Había comida. A un munker lo llevé. No había comida. Y estaba así. Oye, a ti te apasionaba mucho. Sí. O sea, si eras muy de. Sí, Dios. Sí. Sí. Gritaba, saltaba. Hizo Dios hace miles de años. Sí. Saltaba y gritaba. Y las canciones eran como que. Un, dos, tres. Sí. No era una etapa, no. Que de hecho quiero volver. De hecho, vamos. El domingo 10 de la mañana. Confirma. No, confirmo. Domingo 8 de la mañana. Tú. A mí se me apasionaba bastante, pero no lo he intensificado tanto como. ¡Ey! Sí. Guau. Yo en mí de. Guau. Sí. Queda recho. De hecho, yo sigo teniendo pasión por esto todavía. Por ejemplo, los manes que. Y esto ya es muy, muy personal. Ya. Los manes que más huevadas hicieron después. Los líderes, dilo. Sí. Son los manes que eran así. Los líderes. ¡Ey! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hacer esto! ¡Guau! ¡Es increíble la iglesia! Y tú dices. Bájale, ¿no? Y te das cuenta que los manes exageran por eso. Porque, por ejemplo. Me enteré cosas heavy que no las puedo contar. Se las puedo contar después a ustedes. Pero sí hubo cosas ilegales. O sea. Punto de delitos. O a ocurrir. No me digas que el líder delictivo. ¿Cómo es? ¿Delictaba? Delictaba. ¿Delinquía? Pero sí. O sea. Hubieron. Ya después que me fui a la iglesia. Y me entero. De lugares en los que estuve. Iglesias que conocía. Otros lugares. Que el típico mansito. Que era. ¡Guau! ¡Sí! ¡Vamos a gritar! ¡Ah, ok! El más apasionado. Hoy teníamos evento. A las seis de la mañana. Y tú decías. A ver, bájale ya. Que hasta el pastor tiene sueño. El pastor llegaba con que sueño. Y el más. ¡Sí! ¡Seis de la mañana! ¡Es viento! Y yo decía. Y el más metido huevadas. El más. Después te enteras que hizo huevadas. Claro. Y eran los manes que o sí intentaban vacilar. Porque a ver. Puede ser que se ofendan y todo. Pero yo sí. Viví el. 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 Ver gente que. Líder de iglesia. Vacilándose a las nuevas. Vacilándose a las. A ver. Chicas todas vengan por favor. Las feas. La guapa tú. Es que creo que igual. Tenían ese poder ¿no? Es que hijo de puta. Yo sí vacilaba. Tú vacilabas. Pero yo no lo hacía así. Como el. El que era cringe. Yo lo utilizaba bien las vueltas. ¿Usaste a Dios para vacilar? No. Nunca. ¿Usaste la palabra de Dios para vacilar? Nunca sí. No. Nunca fue un. Me gusta esa chica y sigo yendo. No pero de hecho. El estatus que daba. El ser un chico de. De la banda. De la iglesia cristiana. Era un. Oye. Este man. Jesús brothers. Jesús brothers. Los crus brothers. Los crus brothers. Los crus brothers. Los crus brothers. Causaba ese interés en las chicas. Y se acercaban. Y tú hacías. Si. Yo creo que si yo no había tenido novio en la iglesia. Yo también hubiera vacilado. Por el hecho de estar en la iglesia. Y tener. Full joven. Y todo. Si yo tuve una novia Yo llegué a alguien a una célula Quieren decir La barca Y esta chica se empezó a pegar mucho a mí Y a tener afecto Y yo me alejaba Yo le decía, oye, no, verás que esto está mal No podemos hacer esto Y mal le gustaba Te huele el espantavieja Medio careverga A mí me decía, oye, es que a mí me encanta Tener relaciones Y yo decía, es normal, pero tienes que aprender a cambiar Pero a ver, tú lo decías porque lo sentías Para mí era así Es que para mí, yo no tenía novia Era por eso Porque si yo creo que, yo te digo, sinceramente Porque yo se veía como mis panas vacilaban Mis panas así vacilaban Oye, es que a veces en la iglesia llegaban unas manes Que tú decías, si necesitas de Dios ¿Por qué? Porque llegaban Maricón Oye, llegaban unas manes Caras de locas así Malditas O sea, no sé si sea ofensivo y todo Pero la mayoría de chicas que yo conocí Grillas O estuvieron o iban a estar O estuvieron o pasaron O van a estar O están En grupos religiosos Sí Pero grillas Maricón Oye, yo me acuerdo que había La que conocemos También, no, juntos Habían eventos Habían eventos donde Era todo cerrado a los ojos Ya Y llegaba otra man y nos decía Una amiga Nos decía Cuidado con esa chica Y nosotros ¿Por qué? Porque mientras todos estaban con todos cerrados Las dos chicas eran que hablaban de ustedes Y así Y al lado estaban las chicas así Escuchándolas ¿Ya? Hija de puta Cuidado, dice todavía la mano Cuidado Cuidado Yo porque tenía novia Yo sí quiero fielmente Que si no hubiera tenido novia Sí hubiera vacilado A las chicas A mí me pasaba que yo estaba En la alabanza En la batería Y enfrente se paraban O sea, como que Entendándote Me tocas una Me tocas una, porfa Sí, loco ¿En serio? Yo sí fui muy espantavilloso En ese aspecto de No, no parar bola Vamos juntos Pero vamos con los demás de la iglesia El típico Eso, así Este también fui yo Pero eso funcionaba O sea, que sí Si eran de la iglesia los chicos Sí, Maricón Lo que se preguntan ustedes Sí, si éramos de la Bueno, si eran de la iglesia Fui una vez Y si algún amigo mío del colegio Está viendo esto Que confirme que yo Mínimo lo intenté llevar Dos veces a la iglesia Todos mis amigos del colegio Si tú fuiste compañero mío Entre quinto y sexto curso Especialmente ¿Cómo vendías la idea? La verdad Es divertidísimo Hay que ser honesto No es tan divertido Es divertidísimo Lo dije, lo dije Yo decía Es divertido Es divertido Te la vas a pasar increíble Era cool Pero como que Maricón Tú no me podías decir Tengo gripe Pero yo decía En la iglesia se te cuela Es que era cool Era cool Pero esas personas Lo hacían ver De una manera intensa Yo creo que por la manera En que como que Te metían el tema religioso A la fuerza En eso Tal vez por eso Lo veías un poco aburrido Te lo forzaban Porque te decían Ah, te vamos a hablar de Dios Porque en la final Como yo lo hacía Era muy relajado Muy padre Muy caída de risa Pero Yo me acuerdo que un punto Porque las barcas O células Como se llaman Eran así Llegabas Presentación Una dinámica Para romper el hielo Y casi se repetía Siempre la misma Y después de eso Pero nosotros Si le metíamos juegos Bien lámpar Y después era Una pequeña palabra Te dicen así Como vendedor Una pequeña palabra de Dios Pequeñita 10, 20, 40 minutos Y de ahí comida Y nosotros Nos llevamos de largo Y yo terminaba Dándole una palabra De 10 minutos Y jugando una hora Y ya Nexar Nexar estás mal Llevando mal En la célula Pero ustedes Daban full libertad A nosotros no Acá era como que Verga Es que a nosotros No Por ejemplo Yo De mi perspectiva Estos padres Le daban full libertad Yo tenía tanto que dar Tenía tantas ideas Por dar Y no me dejaban No te dejaban fluir Es que eso no Ah, nuestra iglesia Jonathan, pero por qué Éramos súper locos Jonathan, pero Mi barquito Pero por qué haces eso no Mi barquito Lo dejaban Rígete a lo que siempre hacemos O sea, yo la vez que fui Y bueno, yo fui como unas 5 o 6 veces Yo sí sentía que los que estaban ahí No querían estar mucho Ah, claro Sí tenía gente que no quería estar ahí Y por alguna razón Como que a la segunda o tercera vez Porque siempre te dan un sermón Hay un momento donde Tienes que hablar al grupo A ver Alguien habla al grupo Sí Y sentía que repetías lo mismo Que me dijiste hace dos Células atrás Claro Yo lo sentí así Claro Y ahí ya dejé de ir Pero sí, conocí buenas personas Que nadie sigue en iglesia Por no sé por qué Ni tú Yo tampoco A ver, ahí estás Todos los que estábamos esa noche Que te conocí Cuando Nadie está Nadie está Es una etapa Pero sí La mayoría Es que te ponen mucho pero Pero digo Después de viejas así Fui cagado de risa Y de hecho Alguna vez Me acuerdo Haber conversado con unas amigas Que me decían Oye, tú a mí me gustabas en el colegio Pero O tenías novia O me invitaste a la iglesia O me quisiste llevar a la iglesia Quisiste orar por mí Cuando yo me estaba desvistiendo Voy a orar por tu alma Pecadora Yo sabía que había manes locas Yo me acuerdo que Iba a manes Del Alfredo Pareja Y eran amigas De un pana mío Que hecho Que eran planes Que los papás les dejaban ir Entendiendo que era tranqui Claro Pero las manes también Quieran vacilar Porque si tenían planes Que se las vacilaba No, pero mal El amigo que tenemos en común Antes de conocer Yo sé Ese va a llevar Y me decía Oye, esa manía es loquísima ¿Por qué? Me lo cuesta mentir Es que esa man Tiene 15 años Y tira Y tira bastante Y le gusta tener relaciones Y yo, ¿cómo sabes? Ayer tiramos Yo, ah Está mal Pues entonces Eso no debe hacer ella Y hoy día vamos a tirar de nuevo Y está mal ¿Cómo es que ella hace eso? Imagínate Y estando en iglesia Sí, loco No, habla con ella Yo voy a hablar con ella Después de culiar Bueno, en la iglesia Queda claro y seguro Que sí Fuimos Sí estuvimos Yo creo que más Fui observador No fui parte del grupo No, fuiste la espantavija Cristiano No, a mí me espantaron un poco Ya Yo fui la vieja Yo fui la vieja O sea, es que yo Por mí me acuerdo O sea, y fue como que La primera vez que conocí a Nexar La primera vez que yo lo conocí Le dije, tú me caíste mal Sí Porque el man era el líder De la célula que yo fui Hiciera Con el que quería Chicos, ¿cómo están? Qué cool con todos ustedes Michael Y ese milagro que estás aquí Y actuaba así Michael, y ese milagro que estás aquí Un gustazo que llegarás Pero era así, loco Sí, sí, que lo haría Y yo, ah, bebé Así es Y yo como le dije al Vag A mí nunca me cayó bien Las personas que llaman la atención Y como el líder siempre era El que trataba de controlar Y dirigir el grupo Era eso Una vez me mandaron a ver a Michael Que estaba sentadito en una esquina Anda, intégralo ¿Sabes qué me llevó tu novia? Sí Y yo llego a verlo Y el man estaba pensando Que llegue Carla Ah, también la Carla La tatuadora La tatuada La diabólica ¿Te acuerdas? La diabólica ¡Ah, Carlita! Tatuaje del demonio Yo llego a verlo Y el man estaba así Y le digo Michael, ¿quiere pasar por acá? Es que yo sería introvertido Pero al menos si quieres Puede pasar acá No, no, no Hasta que no llegó Carla Y se fue Le invitaste a la barca Ella me invitó a mí Ella estaba ahí Ah, claro Y no me cuadraba el hecho De que ella era una de las chicas Más alegres Y estaba en ese grupo No me cuadraba No me cuadraba Ya estoy entendido Siguiente grupo Después de viejas Aesthetics No tengo ni puta idea Yo nunca he sido Nunca he sido Yo sí ¿Por qué? A ver, pero Mira, hay que ser honestos Nosotros ya no estamos En esa edad de los chavos Sí No, pero es que yo fui antes Ni el Jordan está en la edad Ni el Jordan Yo estoy en las En las de Softboy Softboy Tranquilo Softboy Softboy Es que dijiste La de chupadores No money Chicos chupadores No money No money No money Otro día tú tomaste una foto En el espejo Vestido así Parecía Jordan Sí Ah, sí Tu ropa O sea, se vestió bien Por primera vez Sí, es muy estética Pero esa es otra clase De estética Los peladitos El Ponte la foto aquí Si te la tienes Pero no O el estado La historia hay aquí Ya, ese es otro tipo De estética El día que se estrenó ese video Estábamos con mi familia En mi casa Y Jennifer dice ¿Por qué hiciste un video Con el novio de Melanie? Esa verga Mi sobrina No es el hijo de joda No es el hijo de joda No es el hijo de joda Y le muestra a mi mami Mira, así que Es lo que parece Es el Derlis ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Derlis Derlis Es nombre de peladito Derlix No, no Es el nombre original de él Sí, sí, sí Derlix Original El papá El papá Saludo Derlis ¿Cómo está el año? El verídico Eskeler Sí Derlis Eskeler Y es que de todo eso Ahí Rodrigo Bueno, Rodrigo Rodrigo no es Como tú dijiste Rodrigo se está yendo más A lo patrán A lo pandillero Estoy logrando que mi sobrino Se haga más patracio Que estética Estoy logrando Sigue esforzándome mucho Créeme Pero sí Todos esos peladitos Cuando tú los ves El otro día hicieron Una disque escena Entre ellos Entre los pelitos del barrio Salen mis otros sobrinos Mis dos primos Que viven por el barrio Toditos Camiseta negra Y mascarilla Y la parada Y el corte de cabello ¿Quién les hizo ese mal, amigos? Kevlex ya no Hasta Kevlex es viejo Para los chavos Y todos así Van a la calle así Pero todos hicieron vestidos Y se ven sucios, loco O sea, yo creo que ese es el problema Yo creo que ese es el problema Cuando quieres ser estetic Pero no tienes plata Te ves como un vagabundo Sí, sí Y también Parte es El skin Exacto El color de piel El color Negro con negro no pega Claro, claro Negro con café no pega Esa también es la huevada Claro Pero con marrón Claro, es verdad O sea, sí Y tú ves a todos esos peladitos así Y se ven, Omar Verás, esa moda es como que una evolución de los emo Más o menos Sí ¿Crees que sea? Pero sin tantos argumentos ¿Qué no es el bullying? Es que los emos les metían Los emos les metían argumentos de que es una cultura Y que es esto Los estéticos me dicen que me quiero ver así Pero yo te digo algo A un emo le hacían bullying Claro ¿Sí? ¿A un bullying? Yo le hace bullying Yo quería ser emo Yo te sé bullying ¿En serio? Yo una vez estuve tanteando la cultura de ser emo ¿En serio? ¿No te gustó? Yo sí Yo de hecho Yo vacilé con una man que era emo Qué hijo de puta Y yo no la entendía Yo era súper La niña era emo, ¿no? Claro Sí, no recuerdo Sí, y era emo Sí, sí, sí Y ella fue Sí, era la típica La de la foto así Sí, sí Así, sí Con el cabello en la mitad tapado así 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 Eso, eso Sí, sí era Así Y con la carita De abajo con los piscitos Y ya había dos caras Con los papeles de grosos así Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y las letras de morado Iniciales de averga Iniciales que no tienen nada que ver TK full TKF TKF full Punto, 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 punto Símbolos Claro Ahí no había bullying Sí había bullying Sí había bullying Sí había bullying Solamente que no era tan O sea A ver, es que era o bullying O te ignoro O bullying O simplemente acá Ah, huele, huele por allá Porque No me molestes Es que No vas a entender esto Sí, sí, sí Güey, puta Yo tenía un pana Que el man era Cabío chorón Así como guay Pero así como Cabío desnido No le digas No, no, tú no Más feo Más feo No Oye, si se me de puta Es increíble No, full, full, full Pero full Sí Realmente como guay Ya, así enroilladito Ya Y el man Era emo Era emo Se planchaba Todos los días En las puntas así Hasta aquí Hasta aquí Se agarraba todo así Y más, más Lo que es que era Y el man No te pega Te juro No Elige otra cultura Elige otra cultura Tú le Hazte marihuanero Y hazte rasta Hazte rasta Pero vemos no pega Tienes que mantener tu status quo ¿Qué edad tienen los estéticos de ahora? 20 17 ¿17? 17 Porque Jordan ya no entra como estético No Ya se ve así Ya no puede No, Jordan Si se mete en ese estilo Ya lo hace más o menos bien Ya lo hace bien Pero digo, hay tipos de estéticos Ya te digo Acá está el del Skeller Y acá está ¿Cómo era el tuyo? Roblex Roblex Hay diferencia Porque por ejemplo Yo te digo Yo sí creo fielmente En que la moda está Pero si no tienes plata Te vas a ver Cholo Ni skin Exacto Porque Status quo Y te compras la réplica De lo que tú crees que es estético Y te la pones Y te queda así O te queda apretado Y no te besas Es como cuando Cuando estaba la moda De las camisetas at Hardy Que tú veías a Jowell y Randy Vestido con acolatroni O sea que Oversight no es lo mismo Que talla L X, X, L Una cosa es que te compres Camisetas at Oversight Otra cosa es que te pongas La camiseta tu papá Claro Eso no es estético Eso no es estético O que te compres El Oversight De La Bahía Que simplemente es la camisa Grande de Álvaro Novoa Exacto Y se nota O sea bueno Ya tenemos intento Que están los tipos de estéticos Y Kevlyx También es estético No lo sigo tanto Pero creo que sí Sí es estético Tiene esa modita De hablar así Es estético Pero es una estética Que está quedando loco Eso te iba a decir Ya no es Son los criados con Discovery Kids Los que hablan de Wow este momento es increíble Más otakus creo yo El otaku te habla así Como que Oye hermano ¿Sabes? Ah sí Ajá Te hablan como si Les gusta un poco hablar Es que hubo una moda Antes ¿No se acuerdan El Sebastián Villalobos Como hablaba? Muy precios Pero eso ya es viejo Sebastián Villalobos Ya es viejo Pero ahí lo veían niños Ese hijo de puta Está viejo Y esos niños que vieron eso Crecieron Esos niños crecieron Exacto Y quisieron ser su continuación Sí Y los creen con él de esa forma Pero ya está quedándose Y los mutaron obviamente Pero igual Ya que Por ejemplo No es para niños Esos huevitos de No sé Eso es otakus Esa huevada Es muy de series Muy de otakus Es muy de series De manga Esas huevadas No sé Tal vez no ¿Me entiendes? Eso yo he visto mucho Muchos de los peladitos O gente que está Tal vez Sí Tu sobrino no es así No Lo cago Lo tendría permitido Lo cago Sacó la puta Esa hijoputa lo cago Tengo a pensar Pero yo realmente no he visto Yoab es un poco así Yoab no es así Yoab es más Solo se ve Solo se ve como un ascetic Sí, pero Yoab es más El primo pequeño Yoab Aquí está el doble de acción De David Bustamante De David Bustamante Es el doble de acción De David Bustamante Todos estamos de acuerdo Que son idénticos Sí Son Cruzan las fotos ahí Ahora La última versión De De los Los otakus Los otakus ¿Qué? Yo nunca fui Yo sí No, yo tampoco fui así ¿Por qué? Pero tengo la Lo que tengo de ellos Es que me gusta ver Todos los animes Ellos son muy de referencias A animes Son muy de Ah, como el Shuku Ni sé qué verga Oye, pero ¿sabes algo Que nos pasa? Ven Naruto Nosotros hacemos el papel Pero si nos cuesta Porque nos salvemos Es difícil Sí sabemos Sabemos lo necesario Para hacer el chiste Para joderlos Pero no para hacer O sea, buenas referencias Ajá Porque por ejemplo Ese día en el que hicimos De Harry Potter Jue puta Qué chucha Estuvimos media hora Llegamos a grabar Llegamos a grabar Listo, empecemos ¿Qué se dice? Y ahí estábamos Ese verga No había visto Harry Potter En su vida No, nunca Harry Potter Chucha Ahí estábamos Que vean el sacrificio Palabras que se usan En Harry Potter Trucos de Harry Potter A ver Levio 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 Y sí, había fans De Harry Potter Que se putaban Y les doy el derecho De que decían Estos vergas Dice Sí, sí Como que Yo dije uno No me acuerdo Como que Acción, acción Dice Acción no es para atacar Hermano Te quieren burlar Perdóname Ñaño ¿Y cómo quieren Que no se burlen? Si se van a burlar Burlese bien A ver Específicamente En la película Número 4 Minuto 73 Él está diciendo Que acción Es un hechizo Para resolver No, para Yo le voy a poner Ñaño La magia no existe Ok Bueno No, porque En la película 3 O sea Sí, no Nos cuesta un poco El saber cosas ¿Qué pasa Marluquín? Intervención Sabían que en México Hay batallas De Harry Potter Sí Yo había salido La idea La batalla De Harry Potter Algo Algo que yo sí He visto mucho Y siempre tengo Panajos Como Jonathan Moreira El pepudo Que una vez vino acá El man va a esas peleas De él Tiene tatuado aquí Todos los hokages Todos los hokages Y también A Itachi metido acá Sí Tiene tatuado Todos los personajes De Naruto O sea, se ve cool Pero no todo Creo yo No sé El man literal Un domingo No, pensé que tiene Es un muñeco Que ni sabe ¿Cuál? No sé Hay un amarillo Ah, ¿cuál? El que sale en Sakura ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Se llama Se ve lindo ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Sabes cómo se llama? ¿Pero tú dices que sabes? Cosmo Cosmo es de El dorado No es Cosmo Oye, ¿y qué poder tiene? Se transforma en un león Sí, es legal Es legal, legal El león del orgullo El man es de los que De los que Domingo Dos de la tarde Tú dirías Bueno, o un fútbol O una película O un asado El man tiene Desde temprano Hasta la noche Batallas de Yu-Gi-Oh Ay, güey Sí Batallas Batallas de Yu-Gi-Oh Me gusta Pero no O sea, no Cacho el juego Maricón Ahora si yo te digo Si yo te digo Que tienes que invertirle Si quieres unos 400 dólares Eso no vale las cartas Maricón Igual que las del Pokémon Cuestan, loco Cuestan Cuestan Es carísimo Si no me contaban El man tiene cajas así Una cosa Oye, si Logan Paul Se compró una carta de Pokémon Por un millón de dólares Sí, loco Son carísimas Y ahí el man dice Hay un man en el oriente Que tiene una carta Que es así, así, así Él es el único Que la tiene en Ecuador Esa carta cuesta como 4 mil dólares Y él la tiene Y él es físico culturista Bueno, yo me acuerdo Cuando era niño También sí tuve cartas de Yu-Gi-Oh Yo no entendí Yo era de las que imprimían De las que te venían a la plancha Claro Tú tienes que cortarlas Esas de ahí Todos tienen Yo también quise jugar con eso Iba a decir ese chiste, creo Eso Yo también tuve de esas Que decían Ataque 50 Defensa 110 Y estaba El Viacuban Me acuerdo El Viacuban Era cheo Era una curta así Y te salía el dragón Ya, pero estos mandos evolucionaron Y esta vaina ya es hasta deporte Porque competencias Organizan Claro, como Blade Pero los mandos organizan competencias Y literalmente entrenan Pero me decía Oye, ayer competí con un man Que es doctor de ni sé qué vaina Y tú llegas Y ves puros adultos Puro señor Bolívar también juega Y está bien Y si él lo hace El Cinta Negra y Jiu Jitsu Está muy bien Si él lo hace Está perfecto Está perfecto Por ejemplo Eso no jugaría Pero yo soy muy fan De ciertas series de anime ¿A qué eres más fan? Naruto Naruto Siete pecados capitales Y One Punch Man Eres el aporte de Naruto Para el equipo otaku No es más de una cultura Y no me atrevería a decir Sé anime Porque no sé Trae un vuelto Es como para mí No sé de anime Por ejemplo Para mí Un otaku Ya te ve el Dragon Ball Las nuevas capítulos Mira me dice Naruto Siete veces Todo Naruto Siete veces A ver Ya está definido Los tres tipos de espantavijas Sí ¿Cuál de los tres Realmente es el más Crinch No, no es más El más peligroso Para las mujeres Peligroso Peligroso El que dice Chicas, cuidado El primero El primero Yo vuelto por el primero Chicas Pueden meterse con el otaku Pueden meterse con el estetic Pero el primero Sabe lavar mentes Sabe lavar mentes Te manipula Te manipula No Golpea a mujeres No creo Pero ese sí Que igual Y el tercero Te sale como un ¡Crendit! No Es más lámpara el tercero Es más Crinch Pero el más peligroso El más peligroso Yo quedo claro con el primero De ley De ley De ese aleja De ese es Paul de los tres ¿Cuál crees que eres más? El otro es rockero Si hubieras caído El rockero La teoría de Paul ya pasó Yo creo que sería el FIFA Pero ninguno de esos tres No hay FIFA Tú sabes que yo Si el plan sería El FIFA es más Digerible Ese también soy FIFA FIFA es full fútbol No Te amo Ronaldo Ahí sí Pero yo creo que el FIFA Se generaliza en todo Por ejemplo el FIFA Es que estás jugando a una chica Y empiezas a hablar de fútbol Y ese sí Se oyó Exacto Es un dabo Un dabo Un cobra O sea yo sí identifico El lugar donde estoy Paul no Paul es capaz De hablar de fútbol En su boda Claro En mi boda va a sonar La línea de la Champions Claro Yo he visto como Paul tenía Otra versión de Espantaviejas Yo he visto como Paul se mete en problemas Paul es otra versión Dime para ver Si le hacemos personajes No muy FIFA Oye yo he visto como Este cara verga Se mete en problemas Con la novia Porque estamos Una vez estábamos en Pedernales Porque la novia no sabe Quién es el campeón mundial De 2000 ¿Cómo no va a saber Quién quiere hacer Lo bailar balón de los 2012 Oye hemos estado bailando Y yo también soy Barcelonaista Pero Este verga No sabe disimular Yo también estaba Peñita del partido Estábamos en una discoteca Estaba a la calle Al frente del restaurante ¿A qué hora juega Barcelona? Ocho de la noche ¿Juega esa hora? Sí Los domingos a las ocho de la noche No ya estaba jugando Ya estaba jugando Y al fondo de ese restaurante Que estaba al frente Cruzando la calle El partido Estaba el partido Se veía en un televisor Así chiquito Y mi compa estaba así Y Sandra Paul ya Estaba en la vuelta Paul le daba la vuelta Y Paul dice Verga Todo bien mi amor Continúa Todo bien el inicio No, no, no Oye La man lo mandó a la verga Lo mandó a la verga Chicos, no soy perfecto ¿Qué querían que les diga? No soy perfecto Chicos, mi novio no es perfecta Lo mandó a la verga Yo no soy tan perfecto Como la chilena De Cristiano Ronaldo ¿Y para cuáles? Creo que perdimos ese partido Ni tan fiel como Totti en la Roma Ok Ni perfecta como la volea de Zidane ¿Cuál está la categoría? ¿Cuál está la categoría? FIFA Los FIFA Yo creo que ese es más tranquilo El FIFA Ese es más digerible Como digo El más digerible Claro Porque hay muchos Es que casi que todos los hombres Son medios FIFA Claro Todos tienen algo de ¿Y Omar? ¿Qué categoría? Omar es aesthetic Es aesthetic Sí Aesteca Aesteca Adorador del sol Purua Andino aesthetic Escondor Andino aesthetic Andino aesthetic Por ejemplo Todos los hombres Tienen algo de fútbol Como todos los hombres Han visto Dragon Ball Pero ya que seas fan A morir Eso es lo que te caga De decir No por hoy día Porque juega La católica Contra el musurruna Pero ¿Sabes algo? Esa verga es lo feo Creo que las mujeres De ahora están pagando Precio De que esta generación De hombres Al menos de 22 Para arriba Son muy fanáticos De algo Del play O eran fanáticos De videojuegos O eran fanáticos De caricaturas Y esa es la verga A tu papá ¿Cuándo lo vas a haber visto? Con tu edad Viéndolo emocionado Su play era el chongo El más que era fan del chongo Se hizo adulto Tengo que preguntar Para el chongo Chongo Barcelona Sí, ya está Oye, ¿sabes qué me da cuenta? En España Me viven unos videos Que saben sobre en YouTube Una cultura así De cringe Toda la vaina Es los que juegan Mucho Fortnite Toda su vida Está En torno a Fortnite Y siguen con eso Como los de Minecraft ¿No? Todos nosotros Ya si le metes Le metes en el saco De otakus Los que estamos aquí ¿Quién ya tiene el FIFA 24 O va a comprar el 26 El GTA 6 Tiene planeado Tú tienes el nuevo Tenemos el No me imaginaba El papá pensando en esas cosas Me voy a estar pensando En el segundo terreno Y yo Tengo que conseguir El Spiderman Tú y yo Tenemos el Spiderman Yo tengo el FIFA 24 Y me quiero comprar el GTA 6 Y estoy seguro Que todos vamos a comprar El GTA 6 Me costó 18 dólares El FIFA 24 18 me costó Lo compré antes de ayer Pero para el PC En Epic Games Está de comprar Está de comprar No digas Nos van a ganar Se van a acabar Se van a acabar Van a comprar ellos Pero mira Esta generación De adultos de 26 Los chicos es Marvel Marvel también Yo me comí Marvel Pero ustedes Ven los Las conferencias Y después Los que van a sacar No yo estoy pendiente Del trailer Ah trailer Entonces para mí El más reflexivo Para las mujeres El gamer Otaco Oye pero El gamer Otaco ¿Sabes por qué ahorita Hay fuerte eso De la generación De los tan intensos Tan fanáticos Porque tenemos plata Los que nos criamos Porque todos nos criamos Viendo la televisión Exacto Las mujeres Están pagando El precio Todos esos ya crecieron Todos los jóvenes De 26 años Si tienen la posibilidad Todos quieren tener un player O mínimo Una computadora gamer Papi Es que imagínate Ahora tú Todas esas modas Le doy un Hot Wheels A mi novio Y se alegra Tu papá no las adereza ¿Cuándo tu papá Se va a alegrar por un Hot Wheels? Claro Tú vas a pagar el tabaco Tienes prendido Ya pero eso quiere decir Que las mujeres Están pagando La etapa De los más espantaviejas Y fans Intensos En muchos aspectos Claro Resuelvan 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 ¿Qué es eso de resolver? Resuelvan Resuelvan Yo le dije a mi papi Y mi papi dice Eso es ser hombre Y le dije A ti está de moda Los hombres Que cuando hay un problema Dicen yo lo arreglo Es ser hombre Y cuál es el problema Con eso Y le digo Es que le digo Es claro Y aquí le digo Esto de resolver ¿Qué es eso? Me dicen Es que las mujeres Están diciendo Que les gustan los hombres Que cuando hay un problema Dicen A ver ¿Cuál que hay que hacer? Listo Hagamos ¿Quieres algo? Listo Consigámoslo ¿Quieres hacer esto? Hagamos Hagamos Resuelvan Eso es ser hombre ¿Dónde está la puta moda En eso? Ahora es moda Llevo resolviendo Desde 1960 Moda ser hombre Está de moda ser hombre Está de moda ser hombre De verdad Sí Si me dijiste Como que ¿Dónde está Lo nuevo en eso? Ya quedamos Que esta generación Valió paloma En cosas prácticas Y fáciles Que debería saber Cualquier hombre Pero es bueno Porque te digo algo Que no tenemos De otra generación Creo que la generación anterior A nosotros De adultos La generación anterior De nuestros papás Era muy de tomar Y de pegarle a la mujer Y de pegarle a la mujer Y de chongo Era muy machista Ahora tú ves a un hombre Más preocupado Por comprar el GTA 6 Que por tener 10 mujeres Claro Sí Es verdad Ahí sí te la doy Yo creo que No sé Chicas que están viendo Este capítulo ¿Qué tipo ¿Qué tipo de espantaviejas Prefieres? Tenemos al FIFA Tenemos al Otaku Aunque faltaba el Fugboy El Fugboy El Fugboy Es espantavieja Es espantavieja Independientemente Es que te llevó a ti El Fugboy Ese no usa nada de esto Para llegar a culear De hecho Su manera de ser espantavieja Es ser muy directo Claro Y si te espantavieja Es que es miedosa Marihuana La mano es mujer La mano es mujer No es mujer porque no culea Chucha Que ya nos metimos en el frasco Todos somos un poco de un De poco de todo El más peligroso Chicas por favor Paul Paul Y el más inofensivo Allá está El Otaku Maruquín Nos vemos en el recreo Gente linda Veamos qué sucede En ese recreo de hoy Y volvemos Ya volvemos Especial navideño De hueveando Queremos exponer Como ustedes El tema de hoy Es el nacimiento de Jesús Contado por nosotros Y narrado Y versión original Del director La versión que nosotros Creemos que pasó Así pasó Feliz navidad Feliz navidad para todos ustedes Este es el especial de navidad Hueveando ¿Qué era la virgen maría? Me parece que ya viene embarazada La virgen era muy virgen ¿Qué tan virgen es? ¿Qué tan virgen? Tan virgen que no conocía Fan de Taylor City Tan virgen que no conozco a Jonathan No conozco a Jonathan Ni lo sigues en Instagram No Virgen ¿Eres fan de BTS? Sí Virgen Bueno La virgen María Como pueden ver Un día conoció Al señor José 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 Caicedo José Caicedo Él es José Caicedo Era marido y mujer ¿Qué hubo reina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vas a ir tan sola? Cuéntame señorita Que soy virgen Ah ya Interesante ¿Cómo vas a ir por ese sector? Qué peligroso Tienen que andar con cuidado Te cansadas José se enamoró Perdidamente de María La veía con ojos de amor Elegante estás Es elegante Entonces José Como acto de amor Le baila No, le baila Salsachoque María queda enamorada Por esos movimientos Wow Mi príncipe La canción avanzaba y avanzaba Eso sí Avanzaba y avanzaba Y avanzaba También tuvieron peleas Tuvieron peleas Cuidado Todo pegada Todo pegada No le pega a la negra Todos lo sabían solucionar Con Salsachoque Lo regalaban bailando Salsachoque Se fueron a dormir Y despertaron José se fue a trabajar ¿Cierto? Milas saco Milas Cuídate ahí Esa es Y lo que no sabe Es que cuando José se iba Llegaba el Espíritu Santo Hola María, ¿cómo estás? El Espíritu Santo Que me hacía lo que sea En sequía Entonces Ellos cumplieron El acto del amor Sin que José se enterará Vamos a sacar agua El pozo Abre unas piedras Y regresaron Y regresaron Después de haber consumido Consumido el amor Baby Tengo que ir Me está llamando arriba Si ya rezo después Chao, Virgen María María nomás María María Míjate Y ese fue El Espíritu Santo Nunca mal lo volvimos a ver El Espíritu Santo Llega José Y dice Estoy muy cansado María Y le pregunta ¿Dónde está la comida? Oye, la cama ¿Cuánta la cama? ¿Dónde está esto? No había hecho la comida María ¿Por qué soy mujer? ¿Acaso tengo que cocinar? Otra vez Toca la mano dura Y lo que hizo José Es darle una pequeña lección Otra vez Toca la mano dura ¿Qué no, por favor? El embarazo Inició en nueve meses José llega y pregunta ¿Pero qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Pues no cuadran a la fecha Pero lo entiende Pero bueno, está bien Y María Se traga Se lanza La mejor labia De la historia Y le dice Mira ¿Tú crees en Dios? Yo también ¿Ya? Dios Nos dio esta bendición A través del Espíritu Santo Hay algo que no cuadra Para José Pero no hemos tenido relaciones Lo acepto Pero con duda Ahí está Lo acepto por con duda María dice Bacán Dieron a luz Al pequeño niño Jesús Oye, sacó mi nariz Ponte ahí para la foto A ver Esta es la familia José, ¿verdad? La familia del señor José Santos dice Santos ¿Por qué dice Santos? Tú Santos Porque dice Santiago Ah, Santiago Santiago José Ah, ok Una foto La foto navideña Y así José, María y Jesús Se tomaron la foto navideña Pues celebrando la navidad Ahora sí Música Dijoke Oh, 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 oh Eso es navidad Oh, 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 oh Y yo quiero dejarlo malo atrás Porque es navidad Oh, 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 oh Ya Yo fui un pendejo Y con ella supe resolver Y si algo serio Pero ella solo quería joder Le volvió para mi amigo Y me le crucé a ti Pero solamente no fue Y a su hermana también Salí con una chinguita Parecida de 20 Pero resulta que solo tenía 17 Y para rematación Me llevaron la moto Me puse a trabajar Pero con el corazón roto Primera chamba Me botaron como a la semana Parecía que todo iba mal Pero sé que el otro año Se viene mi prime Llegó navidad Oh, 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 oh Eso es navidad Oh, 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 oh Volvimos Que estábamos hablando De Golazo Golazo, amigos ¿Sí viste? Ay, otro Los Jim Rats Jim Rats Jim Rats Que yo digo que Va con los Fug Boys Va mezclado con los Fug Boys Va mezclado con todo Pero es que Mira, un Fug Boy Hecho Jim Rat Ahí sí es Ahí sí es espantavieja A ver, un Fug Boy Porque Fug Boy no es espantavieja No Pero Mezclalo con gimnasio Y se vuelve un espantavieja Al igual que un Jim Rat Mezclado con un Con un Otaku ¿Sabes por qué? Ah, Otaku es poco Hay poco Sí, pero por ejemplo Solamente Jim Rat Es el que El que He obsesionado con tu físico Vas a comer eso Vas a tomar eso Exacto Así hay eso Si son espantavieja Deberías comer 8 huevos al día A mí una amiga me dijo Salgamos a qué hora A las 10 No, yo la dije Lo que le contaba a Paul Que salió con un chico Y que el chico En la cita Ya Normal, papi Iban caminando Y se botan a hacer flexiones Sí, sí, sí Y ese chico es Marluquín O sea Yo una vez salí con una chica O que llevaba la comida Está a esto Sí Está a nada Está a esto De volver a pintarse el pelo Y ponerse a hacer Jonathan Moreira Tiene su comida siempre ahí Bueno Pero yo lo conocí Si vas a una cita No lo llevas Yo lo conocí Es que por ejemplo Ahí pasábamos todos los días Obviamente Pero Las funditas de Navidad Amigos Estamos disfrutando hoy Navidad Feliz Navidad para todos ustedes Estas son Unas fundas de Navidad De 50 centavos Con marcas Nada comerciales Y extrañas No tiene ni un político al frente No, dice el tongo El tongo, ¿te acuerdas? Disfruta el sabor del tongo Nada El auténtico sabor de chocolate Del gugalú Tenemos el gugalú Tenemos el calicho El restival El restival A la copia Bueno, este sí es conocido El sapito, ve Qué rico Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, y la cuestión es que Que estos Jim Rats Esto es delicioso ¿Has probado? La caca de ratón Sí, caca de ratón Caca de ratón Se llama arroz Caca de ratón Así le dicen ustedes Sí Oh, qué lindo A ver, a ver Esto de aquí me encantaba Oh, ese es viejo Es muy old Es muy estético Cómo tiene plop tu huevada Ah, no es clok O clok O clok O clok Vamos a probar un poquito Porque es rico, la verdad Este arrocito Que no sé cómo lo harán No sé si sea De hecho el arroz normal Y así está dañado No, mentira Es el pupa flex ¿Cómo te dijeron? Eso es acerrín A mí el chito Me dijeron que era Que el chito era hecho De acerrín Me decían A ver, ya decían Que no te puedes comer Un chicle Porque se te quedaba Pegado en el estómago O la pepa de santidad Te iba a salir un árbol Ya eso es mucha verga Por los rublas Los rublas Todos vimos ese capítulo Malditas Ese capítulo ¿Qué son los rublas? ¿Qué son los rublas? ¿Qué son los rublas? Vamos a ver Todos los días Tienes que ver Un capítulo de rublas Un capítulo de Yarno Y otro de Giman A ver, ahora sí Ataquémonos Cada uno ¿Qué tiene de espantaviejas? El otro Aquí dice uno Primero nosotros Entre nosotros Bajo nuestra observación Tú Voy a empezar Dale Hablando de los ninjas Jonathan se puso así El último De muy ¿Dónde está mi agua? No, necesito mi agua Si no tengo mi agua No ¿Dónde está mi agua? ¿Cómo puede ser saludable? Puede ser saludable Sí, ser castroso Puedes decir Ñaño Para mí es una botella de agua Pero el mar tiene que decir ¿Qué vas a tomar? Cola no Cola no Cola no Cola no Ni cerveza Agua Agua para mí Ella no dice agua Dice un agua mineral sin gas Sí, sí, sí ¿Sabes qué sucede? Agua Agua sin gas Es que Ahora me preguntan ¿Con gas o sin gas? No, no, no Pero yo sí te he visto de Cola, cola no No, no Agua por favor ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? Ya un agua para mí Agua, agua Agua, agua Que no hice un día Y el día siguiente Se levanta tarde Maricón ya estoy hinchado La cara Es porque dormiste Es porque dormiste No, no, no No, yo sí le dije Sí me dijo el Paul Oye, ni Kelvin Kelvin que es más pepudo Es así Entonces eso sí Tiene full grasa Kevin Tiene full grasa No sé si quiere hablar mal de ti O bien de Kelvin Y Kelvin que está más rico Pero de eso tienes espantaviejas tú Sí Igual chicas confirmen A ver Saludable De ti No sé si es espantaviejas O sea Para algunas es espantaviejas Para otras es Atraeviejas No Eso es un soft boy Porque es un arrogante Arrogante y narcisista Claro, o sea Es un soft boy Tirando arrogante Para crimen Narcista y xenófobo Pero ya quedó claro Que solo A ver, sí funciona ¿Verdad? Claro, funciona Pero que lo usas Cuando no debes usarlo O que cuando no debes usarlo Lo usas No, si lo usas así Para desverga A ver Cuando alguien te importa de verdad Eres así Ni verga Se vuelve una palomita Se vuelve una palomita Se vuelve Michael En los primeros tres días Y recién me pasó Hubo una chica Que me gustaba full Y yo quise comportarme Como yo me comporto Con todas Así como que ¿Quiere ser fútbol o pana? Quise ser fútbol Y vino un fútbol Y vino el verdadero Y vino el verdadero fútbol Y se la pegó Aguanta Oye Y yo quise ser como yo Soy siempre Oye, no me salía Yo intentaba Luego pasaba la situación Regresaba a besar solo Y yo Verga No me sale La puta madre Me hizo ir a verla a la casa Pero vamos a verla Pero vamos a verla No nos vamos a verla Vamos a dejarla Te imaginas A la vuelta en el carro con ella Y yo ¿Sabes por qué? Yo estaba que me moría de sueño Pero lo vi a este man enamorado No jodas ¿En serio? ¿Por qué? Loco Ni por la novia de dos años Tres años Fumando en el carro Fumando en el carro Y me hace llevar así Vamos Pero es que Man tiene una forma rara De pedir las cosas ¿Y será que podemos ir? Oye, ¿y será que? No, vamos a verla, ¿no? Está bien, vamos a verla Oye ¿Y de ahí nos vamos a comer algo? ¿Estás a ir a comer algo? Con ella Pero pasémosla viendo Pero ya te quedó la lección Y vino un fuckboy Y le dijo Permiso Perdón Y yo creo que el man fue No te vas a comer esto, ¿verdad? Fue como él Exacto Mira, eso me ha pasado Algunas veces Alguien que me llama la atención No me sale El guión verdadero Entonces quizás no es tu guión El que va a conocer Que si me funciona Conoce en una semana El que va a conocer luego Te juro A ver, no, Paul A ver, Paul Billy, Billy ¿Qué tienes de espanta viejas tú? Tú te ves como un chico nerd Ya, suficiente Suficientemente Solamente quería decirte eso Siguiente Chico gamer Tú eres chico gamer Oye, Billy ¿Tú eres, verga? Yo creo que Es que sí A veces estamos así Y tengo que soltar un dato Así de Ah, es un científico Tú eres un Se hace alguna huevada Tú eres un Freddy Benson Estamos tranquis Y me boto un dato cuántico Hablando de todo así ¿Sabías que esos micrófonos A 100.000 watts ¿Te sirven para qué? Ah, pero si eres ese tipo Sí, acá Está bien, papi Aquí estamos En el grupo de perdedores Hola, chicas Freddy ¿Cuántos decibeles Crees que te resiste El micrófono? Ajá ¿20? Sí, tú sabes No, tú sabes ¿Cómo vas a hacer 20? ¿Sabes que? Hay una regla que dice que 20 Pero tú no eres intenso No, no, no Ya, eso está todo bien Yo a veces Digamos La palabra es así Estamos en una fiesta En una casa Y yo digo Estamos sobrepasados 20 decibeles ¿Qué puede llegar la policía A pagarnos de hacernos pisos? Las ondas del sonido Están muy altas Pero no te preocupes Déjame Tengo una app ¿Dónde decibeles? Sí tiene Sí tiene Tienes una app Freddy Benzo Freddy Benzo Hola Hola Atención Tiene una app Tiene una app De decibeles Oye Qué hijo de puta A ver Para que digan Que el chico Realmente estaba fingiendo ¿Sabías que tenemos Tantos decibeles Permitidos? Ajá ¿Serios? Tiene una máquina Para medir los decibeles A ver ¿Cuántos decibeles Están permitidos? Depende del uso del suelo Más o menos Noche A ver en el día Entre 60 y 70 Depende la zona Y en la noche Entre 45 Claro ¿Y tú crees que un policía Va a llegar con un detector De decibeles? Es que no tiene mi app Pero es que si no tiene Yo le presto mi app Para que los puedan cerrar La abogada Es que si no No podía hacerlo Debería usarla en realidad Ajá A ver Ya está Billy Paul Ya está el chico Fifas Jordan Jordan Yo ya dije Soy topo Pero yo también creo Que tú eres medio Odiador Tú eres Tú eres lo que llaman No me importa la Navidad Tú eres lo que todos llaman Hater Sí, sí Tú eres el Grinch De todo Eres el Grinch Pero eres O sea También eso En exagerados casos También es espantaviejas Sí Este man es muy No, eso no me gusta No me gusta A mí no me gusta Y si no me gusta No lo digo Yo también soy así Ay, reggaetón Qué asco Así es No tiene que decirlo Pero lo dice Por ejemplo Por ejemplo El otro día El otro día De la nueva Un dato Yo odio esto Sí, sí Como si nada Así como Miri te bota Sabes que los decibeles Están permitidos Hasta la menos a 60 Este manito te dice Oye, conocen ustedes La fanesca La odio Eres espantaviejas Yo odio esa huevada Sí, ese es muy de odiador A ver Yo no dice que es Sockboy Sock Yo no es Sockboy Chico chupador Chupachicos Chico mamador Sockboy No, no, no Yo los boy los socks Chupo a hombres Los socks ¿Qué eres, joven? Tú eres espantaviejas Sockboy Ah, de espantaviejas Ah, de espantaviejas Ah, entonces eso no dice No money No money No money No money Yo soy no money Pero vamos a un lugar más barato ¿Qué tienes de...? Yo creo que Lo taco un chance a veces ¿Sí? Acá Porque hay peladas Bueno, hay peladas Que les gustan los doramas Yo como que Puedo meterme por ahí O sea Chico de la guitarra Este chico de la guitarra Este es el chico De los audios Un dorama Dice Chico de los audios Hola Yo soy Jim Ratt Cállate chico de la guitarra Yo sé que te sientes mal Yo te tengo un dato Yo te tengo un dato Tuviste un día mal Bueno, te voy a cantar una canción Para que te mejores Él llora por si acaso Él llora Y le tocó una canción Trin, trin, trin Desafinar Yo en el día Que estaba buscando algo del show De hueveando En la computadora Encontré en Catgut Un audio Creo que O sea, tengo dos teorías No, no Elijan ustedes las teorías Una Es él cantando Editada la voz Dos Es un audio De un video YouTube Descargado Y enviado como audio De que lo grabó él Ah, está en esa computadora Ya no está Ya lo borré Y ahora sí Era él Era él No sé, papi No creo Esos días que te dijo No, mi hijo No pudiera jugar fútbol Aquí se quedó Haciendo la canción Haciendo la canción Tintintintintintin Tintintintintintin Vuelve de mente cabeza Yo también creo que hay que ser cabeza Para vacilar así loco Sí O sea, tú Sí has mandado audios Cantando canción, ¿no? Pero fingiendo Sí Has mandado audios Cantando Sí, cantando Sí Y fingiendo también No Entonces era editada O era Es vivos Es que es la calidad del micrófono Ahora Marlon Kim Acá, 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 ponlo ahí No, no lo muestres Oye, no te saltó No te saltó el calculador de cringe El medidor de cringe Existe, bro ¿Cómo está, bro, para desganarla? A ver, Marlon Kim Yo soy más relajado A ver, yo creo que Marlon Kim tiene de Otaku Otaku, roco viejo y prudente Eso, eso es Es pantaviejas de los que te dicen Oye, oye ese pantalón Ese te lo has puesto ayer Así, así, así Y él con la ropa de una semana Y él en pantaloneta Con chanclas Oye, este sí es de Oye, pero tú tienes novia, ¿no? Ya terminaron, ayer Porque la vi con otro man Pero con el man está con una novia Yo le he escuchado con chicas Preguntarles, chicas que he traído para un Que les dice Oye, tú tienes ¿Cierto o no? ¿Cuánto ganas ahí? Ah, y ganas bastante Entonces, pero eso es cogiendo sin coger ¿Cuánto huevo estás metido tú? Y te lo dice ¿Y tus papás te quieren así o no? Y te lo dice, o sea, ese punto Exceso de sinceridad Pero tú sabes que eso es todo lo que hicimos preguntar Claro, es que el hombre sin filtros No tiene pelos en la lengua El hombre sin filtros Yo digo lo que pienso Yo digo lo que pienso, sí Pero yo creo que si uno llega así a una cita También espalda No puedes llegar así tampoco Tienes que tener un camino para tener la confianza La mujer dice que le gusta mi sinceridad Hombre sin tacto Sinvergüenza Qué choverga tienes que estar para que digan Me gusta tu sinceridad Sinceridad También eres como un poco sim Sim, ah, sí eres sim Simple 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 para ver Ah, eso también es un espantaviejas Claro El que sí, sí, oye Qué bacán y eso Y chévere Y te respondo todas las historias Y estoy ahí Eso es sim, ¿no? Y bonita hermosa Eres preciosa Mi amor, sí, claro Sí, mi amor, sí Ya, no, 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 tí Ya, yo sí soy Ya, no Yo sé que soy un señorita Daniela Sí fuiste Soy, 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 soy Ah, Nexar, a ver Nexar ya lo llevamos por el tema de De exceso de liderazgo Exceso Exceso de hacer las cosas bien Va en slash intenso Un poco, sí Sí, va por ahí ¿Sabes qué tan espantavija? ¿Que te funciona? Claro Ahora sí es que la actitud les gusta ¿Sabes qué tan espantavija fue una vez? ¿Qué? Yo era de los que te hablaba de sexo Como que, ah, sin filtro No, ¿sabes qué era de Nexar? Yo, ah, eso sí, ¿te acuerdas de una vez? Cualquier, donde sea que estuviéramos Sexo Estábamos todos Oye, ¿y cuanoculean ustedes? ¿Hacen esto? Sí, es que yo soy así sin filtro Pero solamente en tema sexual Soy súper directo Era como que, ah, hablemos de sexo A ver, estaba hablando de cualquier cosa Oye, pero ¿y también hablamos de sexo, pues? Oye, ¿y tú culeas duro o no? Va entre, hay un poco inclinado Exacto, pero no es como maloquín Que maloquín va así de una a la guada Nexar busca la manera de Pero, por ejemplo Le va a todo, a toda la conversación Ahora sí, hablemos de sexo Sí, todo Y funcionaba Yo me levantaba, me iba Y ustedes decían Oye, ya que estás caliente No, pero se había veces que había chicas Hay chicas que decían Oye, ese más solo habla de sexo Obvio Eso, eso Una vez sí nos llegó Oye, ese más Oye, a mí me incomoda Es que solo está hablando del sexo Sí, sí me llegaba Y donde tú dices vacá Es un tema donde el silas afloja Y las manes se liberan Pero, o sea Hablábamos hablando de patas viejas No de cualidades buenas Claro Nexar, eso que decía se espantaba Claro No estábamos hablando Bueno, ahí va Nexar Un poco Que va un poco inclinado al cristiano Porque yo siento que el cristiano también Era muy libre Era muy Hablemos, tranquila, confianza Quiero hablar Soy yo Soy súper chévere Confianzudo Confianzudo Chicas, ¿qué se funciona? Hola, Michael El man es Simp Yo no soy Simp ¿Quién es Simp? Simp ¿Qué es Simp? Hay una que tú tienes Yo no soy Simp Hay una que tú tienes Que es de La chica que está allá No quiere vacilar No, no Se interesa mucho Por las cosas que dice la chica Es como que Ay, ¿en serio? ¿Qué color es? Pero cosas así Qué chévere Y al día siguiente la chica Ay, me robaron En serio O sea, verás Porque yo sí he sido Y sí soy Muy Señor Daniela Porque sí soy mucho de preguntar ¿Ya comiste? Cuéntame, ¿ya comiste? ¿No has comido? ¿Cuántas veces tomó agua hoy día? He tomado agua de la llave Uy, esa agua es muy cool Sí ¿Por qué tomas agua de la llave? Eso es malo Ese agua es muy cool Wow Sí soy muy de princesita Buenos días ¿Cómo estuvo la mujer más hermosa del mundo? Sí Ya, sí soy Sí soy Sí, cuando conocimos a Michael Cambiaba la voz para los audios Cambio la voz Para los audios Era muy... Hola, amiga ¿Cómo estás? Hola, señorita ¿Cómo estás? Entre interesante y cool ¿Qué hora es que estábamos regresando de Puerto Viejo? Yo no estaba Pero sí me acordé de esa hora Ah, yo te conté Sí, sí ¿Puedo contar algo? Una historia A ver, cuéntate De Quito A ver Cuando fuimos a un concierto en Quito Con todos los muchachos, con ustedes ¿Hace mucho tiempo eso? Sí, hace si quieren unos cuatro años ¿Ya? Ya Y de ahí Primero invitaron a unas chicas Que recién Solo la vieron por Instagram Y cuando llegaron las chicas Pero voy a contar mi versión A ver Llegaron las chicas Están guapísimas Las vieron Ya Y dijeron Ah, oye, te cuento bueno ¿Sabes qué? Vamos a ir a comer Si quieres Tienes entradas Ahí nos vemos ahí en el concierto Así Y la mano se quedaron ahí Y se fueron Bueno Ignoradas Al cien por ciento Por parte de los chicos Sí Ya Y luego fueron a ver a otra chica La chica ya era más guapa Más simpática Más guapa Y de ahí Se suba al carro Y le preguntan Y le preguntan ¿Y qué tal tu día? Nada, aburrido ¡Ah, qué genial! Estaban igual Estaba aburrido Genial ¡Uh! Esa coincidencia Yo 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 no ni siquiera la reconocía Yo Puedo decir el nombre Pero bueno, me funcionó Pero sí que Obviamente la intención Cambia Cuando te interesa Es que también la skin cuenta Aquí no estamos excusando Esos también son ricos Nunca me gustaron Nunca les dieron de estos Esa es una golosina barata Sí, se me las dieron bastante No me gustaba Porque yo iba a contar Cuando dijimos Oye, esas chicas No, mejor Cuando le escribí a Carisha Y Maloquin sale Uy, esas hermosas Sí, literal Mira, aquí hay uno Por ejemplo Tratarlas mal Para que me hagan caso ¿Y por qué me hacen caso entonces? Tratarlas mal Para que le hagan dos De Liga es una man Que no le dieron chance No, no Es un man que dice Que hacía eso Él Él hacía eso Sí, de la helga La helga Es que hay gente imbécil Verás Hay gente que no sabe aplicarla Hay gente que no sabe aplicarla Como el Maloquin Claro Que es sincero De mala forma El Maloquin es muy malo El Maloquin es Si tú le dices Oye, trátala feo Es un Maloquin Y no es tratarla feo El Maloquin es No darle mucha atención A veces Eso, no darle la atención Es no tratarlas muy bien Es no ser espanta Es lo contrario del Sim Exacto Sí, lo total Dice Decir Eres mi Champions Sí, chicos Es de moda A ver, tú si has dicho eso Tanda maricón Mi Mundial O mi Messi No lo he dicho Yo creo que también depende De la situación Pero si lo es Como lo digas Eres mi Champions Depende de como lo digas Claro Si lo dices de verdad Soy un lobo buscando mi loba Eso es muy Pero eso es perdedor Sí Hay que ser honesto Es de perdedor O sea Si lo dices de chiste Es bacán Si lo dices en serio Es de perdedor Si te lo dices más perdedor Al tercer mensaje Ya me pedía Pax O me decía juguemos algo ¿Te gusta compartir fotos? Yo pienso Fug boys Fug boys Pervertido Fug boy Desesperado boy Desesperado boy Yo sé que a las mujeres Les espanta El que a medio hablas Y ya A ver Deja ver Oye ya Me estoy lavando las manos Deja ver Ay es que estoy aquí Deja ver Oye y manda foto Pero una foto mejor Yo si he sido deja ver Sí Yo no fui Pero no sentía que era algo malo Ahora sé que sí es muy malo Cuando las mujeres Oh oh Déjame verte Mándame una foto tuya ¿Sabes por qué no sentiste Que era algo malo? Porque a veces te funcionaba A veces Es que si sales una chica A la que le encanta Oye me encanta Que me pidieron Pax A una chica de ¿Qué tiro este man? Vamos hablando un día Ya me pidió Pax Bueno que por lo general Esas babies no hacen Storytime Y tú ya por storytime Sabes que eso es malo Mira Ser sentimental Es espantavieja O es más bien ser humano Es espantavieja Muy sentimental Muy sentimental Muy de wow Lloro mucho Lloro Llorar mucho Muy artista Muy feeling Muy feeling Wow ¿Sabes qué? O sea veo un perrito en la calle No Es un perrito Un perrito en la calle Regresemos a verlo Habría tocado eso con una chica Ella es ¿Será así o tú serás así? Ah Ella Creo que eso es más de las mujeres Claro pero también Debe haber hombres Claro Como todo No Por eso La gente en la calle El hombre Oye si vamos a ver O sea Sí 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 ¿Sabes por qué? Porque sé que a la man Le gustan así ¿Qué crees que es un artículo Espantavieja? Un artículo Si por ejemplo Mochila Llega a una cita con mochila Yo también La mochila es muy espantaviejas Si hay un mante y llega con mochila Una cita Espantaviejas Bufanda Bufanda El gorrito que es así como Como Goina Chiquitito Y se inclina un poco así Sí la boina La boina No Es como gorrito de quinceañero De quinceañera De músico mismo Ah como gorrito Que se ponga cualquier gorro Que son No son sombreros Son como sombreros Espantaviejas Como Prince Royce Los guantes son muy de espantaviejas Yo no sabía eso ¿Sabes qué es espantaviejas de mí? Ahora Espantaviejas Los lentes sin Sin A mi parecer Las gafas Aesthetics También son espantaviejas Por eso O sea No Depende del skin Un poco Los lentes sin vidrio Los lentes sin vidrio Eso es muy espantaviejas Los que no tienen nada Los que no tienen nada Solo marco Un Redmi ¿Un Redmi? ¿Sabes qué es espantaviejas? Sí es espantaviejas Esos case Como de ingeniero De la bobol Los que tienen diseño Aquí tiene un panda aquí así Diseño Sí O de forma Ese es espantado Viejos Es espantaviejos Sí Hay chicas que traen Esos forros grandísimos Los que son tipo cat Caterpilas Sí Que son como bruscos Así Que son como El que es antigolpe Se te va a caer No le va a caer una bomba Explosiva Cabrón Sí Los que tienen así como Que formas Yo ahí máximo Lo máximo Hasta me da cosas Algo que también Siento que es espantaviejas Muchos anillos Sí Muchos Muchos anillos Muchas cadenas O muchas pulseras Muchos artículos Y los collares Esos de playa Que se ponen Tú tienes esos Los tuyos Que se ponen Los collares Estos de aquí Mira Los que utilizamos Para los videos Y sacamos de tu puerta Los de Yola Que nos agarramos Por ejemplo Paúl Sigo ofenderte Pero esas botas Son espantaviejas Paúl Deja la chucha A tu madre Deja mostrar a la gente Para que sepa De qué botas Sí son espantaviejas Pero discúlpame Pero alguien me llega A una cita Así Es que es una mujer Es horrible No por claro Pero igual Igual Son espantaviejas Hay muchos zapatos Que ustedes usan Que yo no usaría Ni cagando Para mí Eso es lo de Yo no Sí Cool Los de Nexer No usaría Esa verga Esa más sencilla 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 Camisas de fútbol Camisas de fútbol Camisas de fútbol Espantaviejas Camisas de fútbol No es espantaviejas Hasta donde la usas No es espantaviejas Si juegas fútbol Con ellas Si sales a la calle Sí está bien Si es para los de negocio Es que por eso Yo digo espantaviejas Claro Si vas a una fiesta Ya Chicas Yo ni a la calle Si fuera del Ecuador Perfecto No, no Y si juega el Ecuador Si juega ese día Sí Claro Pero si ahí No juega ese día Para andar en la casa Con esa Sí para ir a una cita No Pero por ejemplo Si yo digo Voy a shopping A comprar unas cositas Si me pongo una camisa de fútbol Ahora Si solo tengo esa camisa En toda mi normalidad Por eso digo Me gustaría mucho Y si juega una trip Pues ya sabes No, yo me refiero A artículos que llevas Claro A una cita Sí, ahí se va a la verga Gafas de estética en la noche Ahí sí Y gorra no Ahí sí Gorra no Gorra sí está cool Dentro de una cita Gorra es buen elemento Gafas de oscura en la noche No Hacia atrás de noche Sí creo Hacia adelante no sé Depende de la gorra Depende del lado Para el papi Depende del lado Si la gorra da para atrás Ahí sí no ¿Quién tiene en contra de Marlo? Nada de glas A ver Una gorra verde Con camisa azul Y zapatillas adidas Y con medias No, no, no Creo que define mucho Tu estilo Donde ves La ropa O el ese para vestir Por ejemplo Yo veo Pinterest Pinterest también Ya ¿Ustedes dónde ven? Pinterest Mira eso es espantavieja El que corrige el inglés Pinterest El verdad que te corrige el inglés Eso es muy espantavieja No quieren ninguna vieja Te dice YouTube 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 Son mis amigos del barrio No diles que hoy estoy ocupado Estoy trabajando A ver ¿Qué más puede ser? Es espantavieja Digo decir cascos Pero no creo ¿Quién lleva? Auriculares Andar con cascos Por ejemplo Yo hablo cosas que llevas a una cita A una cita Algo que llevas a una cita Es que relojes muy grandes Sí Por ejemplo Hay relojes bonitos Y hay Cabezototas así Que de entrada Se ven que son falsos Esta uña larga Incluso tener todas las uñas largas Es feo Pero que te hayas dejado Intencionalmente una Eso todavía es espantavieja A nivel prime A mí ahí me gusta Converse negros No, sí es cool Zapatos negros Ponerte pantalón skinny Cuando ya estás gordo Eso sí es espantavieja Esa va Esa va Esa va Decir que la M Ya no la hacen como antes La M Ya no la hacen como antes ¿Cómo que la M No sigue siendo M? Ya no hacen como antes la M Tiro Paul Depiéndete Skinny Es apretado Es apretado Pero son licas No, no Super skinny son los licas Los skinny son un poquito más Bueno, pegaditos al cuerpo Hasta la ropa muy apretada Creería yo Sí Al día de hoy No, porque Creo que si tú eres flaco Flaco Te queda No, no Te ves más flaco No puedes ponerte Mira Apretado aquí Te queda la lámpara Esa parte donde tiene que ser flojo Cosas de mujeres que sean espantaviejas Que traigan una cita No son los abogados Viejos, perdón Por ejemplo, lo de los tiburones Así Sí Con zapatos Esos zapatos de ¿Cómo se llaman los? Mocachines Mocachines Espantaviejas Totalmente Mocachino Mocachines Algo con que asustaría que una chica llegue Obviamente El forrito este de pandas Uno, dos, está bien Las uñas muy largas Estas, pero estas que son acá Con las que chatean así Sí Son full largas Y los colores Se ponen así de muchos colores La ropa de muchos colores Las uñas Sí, sí, sí Muy caliente Brillitos en todos Yo he visto muchas chicas que vengan Muchos brillitos Ok, también Espantaviejas Que llegue Espantaviejos sería Espantaviejos Vale, el hombre está más fácil Mochila El hombre mochila Las botas de Paul Si una mujer Si una mujer llega con las botas de Paul Sí me voy Me la saco Sí me la saco Acuérdate que le pego un patazo Verga, es que Las mujeres son hermosas Es que como género de mujeres no hay Es más difícil Sí, mujeres todo es bonito El hombre sí tiene muchas dadas Cada vez Muy buena Muy maquillada No, muy discriminada Uy, muy maquillada Muy, muy, muy escoteada También También Hay un escote elegante ¿No es machista? Hay un escote No, diversos gustos Ok Hay un escote elegante Y hay uno que es vulgar Muy vulgar El pelo con agua sin nada Ok El amarillo, el amarillo Va a sonar súper El amarillo y el color Súper así Minucioso Minucioso Y quisquilloso Pero la mitad del cabello dorado Amarillo, perdón Sí Suena muy quisquilloso Sí, sí No, tienes razón La mitad No me gusta No me gusta No hablo las raíces Está bien La raíces está bien Pero desde aquí a acá Aún no viene Pero ya de aquí para acá amarillo Eso quiere decir que lleva dos años con raíces Eso está bonito Amarillo 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 Tipo naranja ya Sí Ah, ya, claro Aquí para abajo Así Ya, ese es para mí Así el pelo Así con el pelo La camión se va a ganar El pelo no La piel tampoco La piel tampoco Mira, que no combine bien los colores con la piel También Yo creo que ya está ahí Lentes de contacto Muy focos Sí, muy focos No me gusta A mí no me gusta Es que es muy foco Creo que las que usan zapatillas en una cita O sea, zapatillas A mí no me gusta que usen zapatillas A mí no me gusta tampoco que usen zapatillas Ahora sí somos los exigentes Zapatos cerradito Cerradito Si son tacones Si son tacones Deportivos Yo que fresco Pero zapatillas es así No me gusta Esas no me gustan tampoco Esas son de como Tiritas Una man guapa Creo que huele a Splash de Victoria's Secret Vainilla ¿Qué huele a ese? ¿Qué huele a ese? Ah O sea, Pablo Tú si tienes O sea, uno tal vez no es el experto en moda Pero tienes sentido común De que si te llega con esos tacones altísimos así Tres de la tarde Ah, ok No hay razón Y vamos a comer un helado Pero sabes que No, no Mira, sabes que a mí se me pasó una vez O sea, ha sido una chica Con la que salí Que era una salida al cine Ya Y llegó muy elegante O sea, llegó un vestido de salida Ya Y con zapatos altos y todo Incluso peinadita Pero si tú criticas eso Te quedas como que Ay, que criticó Pero ahora ponte al revés Y como mujer recibe a un man en traje Yo lo entendí Yo lo entendí Yo lo entendí de que Ella no salía mucho Ella es lo que me dijo No salgo mucho Entonces yo dije Ok, ella se arregló full Ah, era campesina Era campesina Hijo de tu madre Te imaginas ir a una cita Paul, Paul Y el imprudente soy yo Con las botas llenas de lodo en la mochila No, o sea, bueno Por ahí va lo que dice Paul Le entendió Ya, no iba a decir esa palabra Horrible, campesina Ay, ¿qué te pasa, Paul? Pero sí O sea, me refiero a que era alguien Alguien que primero No salía mucho Segundo, pues quizás no tenía tanta plata Y era para ella Era como salir ¿Me entiendes? Salir que es ponerse elegante Ajá Es algo importante ¿Dónde vas? No, sabía Era cine, era cine Pero tal vez sí Tiene razón Es la prima que salió del campo Es que yo sí he visto Pero no estaba mal Para mí me parece que no estaba mal Los hombres que salen del campo Ese día En el pueblo En la ciudad Salen con unos mocacines Que te llega un hombre Que no tiene muchas citas Y te llega al cine Con camisa de tela Donde él normalmente Se viste con camisas normales Es porque quizás no tiene ¿Me entiendes la idea? Claro, claro No sabes mucho De puro chucha Anda un día sí a una cita Yo hoy me fui a comprar Una vaina ¿Pantalón jean? Y había un peladito Ya Se vea que salió A la familia Pero como que la habían vestido así Con una camisa de cuadros Aquí arriba Aquí Pantalón jean azul Con una correa de café Y zapatos La camisa adentro Sí Y zapatos, café Vestidito Ya el que se ofende aquí Es porque quiere Porque llevamos una hora y media Hablando vergas de nosotros Claro Si ya te quieres ofender aquí Es tu culpa Pero eso ya tú estás de moda Es que de ley hay un querer verga Ay, ¿por qué se ponen a criticar a la gente? ¿Cómo te verga? ¿Cómo te verga? ¿Y tú? ¿Vos vas a haber sido ese mano? Seas él o seas ella La que quiere salir ofendido Cómete de verga Porque tú estás aquí Y nosotros también lo fuimos Claro Yo también fui Yo en algún momento Para mi caso Mi mamá Mandarme a cualquier lugar Era Donle la mejor ropa Y era la mejor parada Y era como que No era para tanto Pero te mandaba con camisas Te cuento algo Donde ya grande Ya recuerdo Me siento estúpido, loco A mí mi mamá Nos íbamos a ir de viaje Y me compró un conjunto completo De calentador Chompa Camiseta Berias Pero todo en el mismo color Todo en el mismo color Obviamente Y era de esos impermeables Te cacha Ya, era para viajar Nos íbamos el viernes A las 6 de la mañana De salir el carro No, no, perdón En la noche Yo estaba vestido Desde las 3 de la tarde El jueves Solazo Y yo yendo a la tienda A comprar con esa ropa Porque me gustó Y yo era el más elegante Y con las lonas Y yo quería salir A comprar a la tienda ¿Por qué? Porque me vean El aspecto completo Y yo me veía elegante Muriéndome de calor, maricón Aparte íbamos al oriente Ni siquiera íbamos a Quito Ya, ahí está Pero es porque Es como te digo Es lo que para ti En ese momento se ve bien Sí, y quizás como te digo Para la chica La que llegó así Fue porque ella Muy especial ¿Y te lastro no? No No, no, no ¿Por qué la campesina? ¿No te gustan las campesinas entonces? ¿Por qué llevó Llevó vejiga de oveja Para ponerse de condón? Porque llevó el maíz Ahí al fin Porque llevó su gallina Pero ¿por qué? ¿Cómo vas a dejarle entrar a la gallina? ¿Pero por qué no te gustan las campesinas? No, no, dije que no me gustan las campesinas O sea, que si las mangas en el campo ¿No te gustan? Sí, me gustan A ver, una campesina Que te haya vacilado Mi novia es del empalme Es si we puta Campesina de a ver Campesina Pero es del empalme O sea, que la gente del empalme Te acabas de tirar a toda la gente encima Y luego me empalme Y luego me empalme Y todos esos lugares turísticos Ah, verga Hablas de inglés Porque sabes que no tengo que entender ¿Verdad? No, no Hablo de inglés Para la gente del empalme No, no O sea, me refiero a que ella es No sabe vestirse No sabe vestir No sabe vestir No sabe vestir tu novia No, no La chica que estás hablando No, nunca dije que no sabía vestirse Sino que lo que yo entendí Fue de que ella llegó así Porque para ella fue como salir con alguien Es que la van a llegar Y deja amarrar a la gallina Es que no es lo mismo Mira, te doy un ejemplo Con seguro, con seguro Donde dejan la moto así A la gallina Mira, te doy un ejemplo En el casillero De mi comisariado En el caballo Era lo mismo Válido No, no No, no No, no No, no Te doy un ejemplo Al día de hoy Tú vas al aeropuerto Porque ya ha sido un aeropuerto Porque la había mejorado Porque le has metido huevos Para mejorar Al aeropuerto vas En zapatillas En pantaloneta Y lo más cómodo que sabes Sí Te decían Vas a ir al aeropuerto Hace cinco años Con leva Te iba ¿Sí o qué? Y solo Te iba súper bien Y solo A retirar a alguien A retirar a alguien A ver a la tía A dejarle una encomienda En el Starbucks Ya, o sea Voy al punto De que De que de alguna forma Cambian muchas cosas Por el tema De que quizás Hay personas Que no salen tanto Para ti Alguien que no va Al aeropuerto Lo ves con leva No te le puedes burlar Tampoco Porque quizás Es la primera vez Que va Tú eres Tú ya has ido Varias veces Es como La de que O sea Yo he sido gente Que queda viendo Yo me alegro Porque digo que va acá Pero mucha gente Queda viendo A los que están grabando Cuando va entrando Es normal pues Es que hay dos tipos Hay ese tipo Que tú dices Y también Al otro tipo Que le vale Es verga Y se va Por ejemplo Al aeropuerto Con chanclas Con una patadita También hay Nexar La primera vez Que viajó Internacionalmente Segunda carrera Segunda Pero Ya había Pero en México Fue porque yo fui en chanclas A México Yo fui en crocs Y calentador Porque viajábamos De madrugada Y fue puta Yo tenía que ir durmiendo Bueno ¿Qué tiene que ver Es con los pantavijas? Pero bueno Ese fue el capítulo De esta semana Gente linda Esperemos que les haya encantado Que les haya gustado Y feliz navidad Guapos Por cierto Estén pendientes Porque en febrero Tenemos una sorpresa Para ustedes Sí, sí, sí Y también queremos celebrar El capítulo 100 ¿No? Sí, en Quito Hágámoslo Sí, en Quito Algo bonito para todos Una fiestita Eso sí Dentro de la planificación Entradas exclusivas Dentro de la planificación Dentro de la planificación Queremos eso Queremos conseguir Un tanto número de entradas Y que no hayan ni más Ni menos Y se van a vender así Posiblemente Se viene un programa De JC Sabin en YouTube ¡Vamos! ¡Qué verga! Me comprometí Te salió la fama Tranquilo, no te creen Va a haber mucha gente decepcionada 2024 es todo Si tienes cositas Otra vez Pero bueno Otro proyecto Nos vemos en el capítulo Manuel Kimbras Capítulo 100 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ya ha salido! ¡Venga! ¡En todo sales! Compromete Salgo en el 100 Ya El capítulo 100 Va a tener entradas limitadas Va a ser un solo show Muy pocas entradas Va a ser muy exclusivo Muy VIP Si se lo puede llamar Así que estén pendientes Para que nos digan No, avisaron tarde No, se va a avisar Estén pendientes En las redes sociales En nuestras historias Y publicaremos Cuando ya se abritan las entradas Para el capítulo 100 Que va a ser en Quito ¿Por qué en Quito? Porque tenemos la tranquilidad De hacer un evento de noche Más seguridad Más amigos nuestros Allá también Más plata Más plata Y pagan más Y pagan más Nos vemos en el siguiente capítulo Besitos ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Pasen con las personas que aman Y muchas bendiciones Para ustedes y sus hogares Si pasan solo las Navidades Espero que podamos Ser una compañía Escríbanme, mijo No quiero pasar solo Navidad Pasemos juntos Y yo les respondo el 26 Paul, ponle play Llego a Navidad Oh, oh, oh Esto es Navidad Esto es Navidad Vamos a cortar Unos dulces Espérate 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 Chaito Cuídense mucho Chau, chau Oye, oye Espérate, espérate Estamos a nada De los 100,000 suscriptores Díganle a sus amigos Que se suscriban Díganle a sus amigos Antes de acabar el año Sí, antes de llegar Háganos ese regalo Por favor Por todos los risos Que les hemos dado Chucha, suscríbanse Quedan huevadas Para los 100,000 suscriptores Ya, suscríbanse Chau, chau Chau